El día de hoy estamos firmando un memorándum de entendimiento entre el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y el Ministerio de Gobernación con el objetivo de fortalecer el trabajo de forma conjunta que se realiza a nivel nacional y específicamente en el área de fronteras con el tema de migración, trata, contrabando para poder analizar todos aquellos riesgos y amenazas que vulneran al país. Hay que recordar que estamos haciendo de forma conjunta un trabajo con la Embajada de Estados Unidos a través de dos unidades de parte de Guatemala que es DIPA Front, que es la División de Puertos y Aeropuertos y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica para poder trabajar cada uno de esos flagelos que ataca en temas fronterizos y de la misma forma pues estamos trabajando con unidades también de la Embajada de Estados Unidos con todo el tema de migración. De parte de los procesos vamos a aumentar una dotación de más de 300 elementos en área de frontera. Vamos a tener todo el proceso de capacitación a través del apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y unidades tácticas operativas en el tema fronterizo de parte de la Embajada. Y de la misma forma pues vamos a hacer un despliegue operativo en dichas fronteras para poder fortalecer todo el tema de migrantes, pues se tiene un análisis de todo este despliegue policial que se va a realizar a través de esta unidad de especialidad. Ahorita estamos en la fase de poder generar el tema de la implementación del personal, luego estaríamos con el tema de la capacitación y en base a eso pues poder generar este trabajo, hacerlo visible a la población guatemalteca, a los medios internacionales para que puedan verificar que Guatemala pues va a tomar ciertas normas, ciertas unidades especialistas para poder combatir ciertos flagelos en áreas fronterizas. Gracias por ver el video.